Tras el cierre de las competencias individuales, se disputaron los relevos 4 por 100 metros combinados por género, donde tanto la rama femenina como masculina sacaron casta por el país y consiguieron sumar tres preseas más al medallero con un récord nacional incluido. El oro llegó desde el carril 4, El Salvador y México fueron los únicos en participar en la prueba 18 y mayores, y tras el aval de los jueces, Selena Márquez, Elisa Funes, Isabela Alas y Marina Spadoni se lanzaron al agua, cada una en sus respectivas pruebas que realizaron de manera impecable para lograr la hazaña ante la siempre candidata a México. Como si fuera poco y para cerrar una noche espectacular, el equipo de las salvadoreñas logró medalla de oro y además impuso un nuevo récord nacional con 4 minutos, 21 segundos y 59 décimas. La presea de plata fue para el equipo conformado por José Campos, Otto Borgatz, Nixon Hernández y Elías Segovia, quienes vinieron de menos a más en el cierre de la competencia y avanzaron del tercer lugar al segundo en la prueba 18 y mayores. Finalmente la tercera de la noche en esta modalidad fue en la categoría 15-17 años, donde Iván Cabuquele, Andrea Vaquero, Elena Amos y Ariana Valle se agenciaron al bronce en una prueba que terminaron con un tiempo de 4 minutos, 40 segundos y 16 décimas. INDES, construyendo el camino.